¡Hola! ¿Qué tal? Fiferos, yo soy Cerecero, en esta ocasión vamos a hacer esta plantilla que nos pidió Luis Alarcón, la mejor plantilla pues es la Bundesliga o de la UBA, por favor salúdame crack, un abrazo, y bueno decidimos hacer una fusión de estas dos ligas increíbles a ver qué sale, saludos por allá, Alexis de Serra, salúdame, por favor Cerecero, me salió Lam, felicidades por ahí, Chuy Torres igual, ahí con el Joker, un abrazo muy fuerte, Chuy. Pobla, Pobla Niño, saludos desde Puebla, la tierra del CUA, un fuerte abrazo, Pobla Niño, fuerte abrazo. Bueno, vamos a empezar con esta alineación, esta formación, primero tenemos a Manolito Neuer, por ahí los acompaña igual el compadrito Alaba, que es un jugadorazo, ¿qué puedo decir de Boateng? Es una cosa imparable, una máquina, y del otro lado Piqué, una gran mezcla de estos tres delanteros realmente, tenemos mucha velocidad, mucha altura, son excelentes. Abajo de ellos va a estar Schoensteiger, Schoensteiger, es un jugadorazo, no supe si entre el amo él, prefería a Schoensteiger, Rakitic igual, mi hombre de confianza, por ahí unos años va a estar Pelonzona, ahorita disfruta el cabello güero. Qué bueno, Neymar del otro lado va a estar comandando la lateral del campo, que qué bárbaro es Neymar, jugadorazo. Un poquito un punto de del equipo Belarabi, ya me comentarán por ahí, buena corrida, pero muy mediano el jugador, aunque cumple. Abajo de él, Robben, Arjen Robben, el clavadista, del otro lado de lujo, Messi, ay papá, ché, boludo, vétale, na, no, es un jugadorazo, vean los números, nada que decir de Messi. Y adelante, Müller, no sabía si meter a Müller, pero decidí colocarlo ahí, por ahí lo dirije, Vicentico del Bosque, mi compadrito. Vean el equipo nada más, la banca también está de lujo, de lujo, y lo que les decía, entre Suárez y Müller, me gustó más jugar con Müller. De inicio Suárez, me gusta mucho de recambio, lo hace muy bien, tenemos por ahí a Gotze, a Schroo, tenemos a Kroos, Philipp Lahm, igualmente me dolió dejarlo en la banca, a Omeyang, es muy, muy, muy rápido, bueno, de recambio, a lo mejor no me van a clasificar, pero no le encontré cabida a Gareth Bale dentro de este equipo, sobre todo por la posición, crucifíquenme, por favor, en sus comentarios, crucifíquenme. Benzema y Luchita Modric están por ahí, sensacional, sensacional el equipo, la verdad, creo que es la mejor plantilla con la que he jugado, tiene un gran equilibrio, la verdad, jugamos con tres defensas, nos ayuda mucho que los laterales son rápidos, y nuestras defensas centrales son rápidos, vean nomás ahí como se topa con pared, son unos excelentes defensas, Boateng, Piqué, y vean lo que hace aquí Messi, es una chulada jugar al contragolpe con estos chavos, vean a Müller, ¡ay, pum!, bombardero de Múnich, aventando ahí un escopetazo, vean nomás, y es Casillas, no es cualquier portero, como les decía, vean nomás las barridas, que te permiten contragolpear rápido, aquí tocan la pelota, me parece que fue Franz Taiga para Müller, no le sale otra vez la jugada, pero sin embargo, logras jugar de una forma muy rápida, muy vertical, vean a Belarabi, como se quita uno, se quita otro, sus cuatro estrellas le permiten esto, y Müller simplemente le empuja para adentro, le da un toquecito a la pelota, un pequeño empujón, la verdad, sí es una escuadra bastante cara, bastante cara, si tienen las monedas, realmente se me hace de miedo esta escuadra, tiene un equilibrio impactante, y los jugadores realmente lo hacen muy bien en la cancha, vean aquí la cátedra que da el maestro Müller, y después la falla estrepitosamente, pues salió más caro el caldo que la gallina por ahí, y vean nomás, tenemos a Robben, tenemos a Messi del otro lado, tenemos un jugador alto como delantero que sería Müller, lo preferí realmente, Luis Suárez no me dio el ancho, no me dio el ancho cuando jugué con él, con esta escuadra, no me gustó del todo, tienes a tres chaparrones ahí, sí hace falta poner ahí a un jugador un poquito de más altura, que te pueda rematar de cabeza, vean lo que hace Neymar, nada más se mete hasta la cocina, hace ahí un bolillo y vámonos, ahí en ese caso metió el gol Suárez, y lo que les digo, ven la defensa, vean a Neuer, no ya eres un porterazo, no ya eres un jugador que te cambia un partido, es un jugador realmente que te puede sacar una victoria. Muy bien, Piperos, llegamos al final de esta creadora de escuadras, una escuadra española, alemana, ahí por ahí unos, ¿cómo se llaman? Unas tapas españolas, vamos a juntarlas con una Frankfurt, adentro de una Frankfurt, no de una sarchicha alemana. Pues bien, Piperos, les mando un fuerte abrazo, yo soy Cerecero, por favor coméntenme aquí, ¿qué les pareció la escuadra?, ¿qué más escuadras podemos hacer?, seguimos en contacto, y recuérdenlo, jugando con una Frankfurt en la mano, FIFA la vida.